Sigue sin repuntar la confianza del consumidor según el más reciente reporte de la Asociación de Tiendas Departamentales. Mientras tanto, la industria automotriz nacional sigue sin despegar. Desde el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, una aproximación a instrumentos mixtos para diversificar utilidades. Pues bastante bajo para el inversionista. Hoy el inversionista que quiere invertir en el largo plazo, pues si se va al mercado de deuda, particularmente a las tasas de interés, tiene un nivel bastante bajo de rendimiento. Saldos de la visita presidencial a España. Grupo Maseca anticipa su incursión en Europa en el ramo de los alimentos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado. A partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales, por si quiere participar de este ejercicio de comunicación, son arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor, arroba fermaldonado número 15, y también hay un correo electrónico que está a su disposición, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. No se despegue porque vamos a comenzar. El Banco Mundial redujo por segunda vez su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este 2014. De acuerdo con los cálculos del organismo multinacional, el Producto Interno Bruto de nuestro país se expandirá este año a 2.3% y no 3 puntos porcentuales, como calculó hace unos meses. Para el año que viene, el organismo prevé un crecimiento de 3.5 y para 2016 alcanzará los 4 puntos porcentuales. El Banco Mundial achacó a dos factores el mal momento de la economía mexicana, el aumento de impuestos que provocó la reforma fiscal y un debilitamiento de la economía en los Estados Unidos. Cabe recordar que hace unos días la Secretaría de Hacienda también revisó a la baja su proyección del Producto Interno Bruto para este 2014 de 3.9 a 2.7 puntos porcentuales, luego de revelar que en los tres primeros meses del año la economía mexicana apenas creció 1.8%. En respuesta a la rebaja del Banco Mundial, el responsable de las finanzas públicas del país, Luis Videgaray, aseveró que esto refleja la desaceleración que vive la economía mundial en general y que el 2.3% está dentro del rango comparable con el 2.7% que estima la Secretaría de Hacienda. Ciertamente, la visión de la institución sobre la economía global no es precisamente la más alentadora, por lo que ajustó a la baja también su estimación mundial para este año a 2.8% desde el 3.2% en lo que veía previamente, por lo que urgió a las naciones desarrolladas a implementar las reformas internas necesarias para detonar el crecimiento necesario a nivel global. Para conocer más de estos motivos, entrevistamos a Rodrigo Rodríguez Cruz, analista de Visor Financiero. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué fue lo que orilló a Banco de México a bajar su tasa de referencia? Muy buenas noches, bienvenido. En efecto, muy pocos analistas esperaban que el Banco de México redujera la tasa de interés. Sin embargo, hay que señalar que el contexto internacional permite este movimiento. Por un lado, el Banco Central Europeo, apenas unos días antes del comunicado del Banco de México, redujo sus tasas de interés e incluso la tasa de depósito la puso en terreno negativo. Por el lado de la Reserva Federal de Estados Unidos, han mantenido su discurso de no elevar las tasas de interés hasta ver un fortalecimiento de la economía, lo cual sin duda va a ser positivo para nuestra economía, para el crecimiento. En cuanto al contexto interno, Banco de México señaló que la debilidad fue más débil de la que habían esperado y de la que habían comunicado en sus reportes anteriores. En cuanto a la inflación, esta variable se ha mantenido bajo control. Banco de México ha tenido una política monetaria muy efectiva ante los cambios fiscales que se realizaron y con los cuales esperaba que la inflación se ubicara en niveles cercanos del 4%. Justamente este recorte va a apoyar a la economía, va a dar un estímulo para que muestren tasas de crecimiento superiores a las que se han venido mostrando, en especial hacia finales del año y a inicios de 2015. Además, este movimiento le da mayor margen de maniobra Banco de México para elevar las tasas cuando la Reserva Federal decida elevar sus tasas de interés. Rodrigo, gracias. Muy buenas noches. Y en otras cosas, a pesar del estupendo resultado que presentaran las ventas de Walmart de México a inicios de este mes, esta semana la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio reveló que las ventas de sus más de 34 mil establecimientos agremiados disminuyeron un 0.2% en mayo frente al reportado hace un año y ya acumulan una caída de 3.5% en el acumulado de los primeros cinco meses de 2014. Este dato, en conjunción con las ventas que presentan en solitario Walmart de México y con el indicador de la confianza del consumidor de Inegi, nos permite tener una radiografía bastante certera de cuál es el sentimiento de los compradores mexicanos para gastar su dinero, lo cual es un elemento determinante para anticipar el desempeño de nuestro crecimiento. En el rubro de las ventas totales, el resultado de Antat da cuenta de un crecimiento de 3.9% en mayo y un ligero 0.7% de avance en el acumulado de los primeros meses de este periodo. Por tipo de tienda, quienes tuvieron mejor desempeño en el periodo fueron las departamentales, que crecieron un 4.5%, mientras que las de autoservicio y especializadas retrocedieron un 1.4% y 1.8% respectivamente. Aunque todavía es negativo y refleja el pobre desempeño del consumo de nuestra economía, el cual es un componente fundamental en el desempeño del PIB de manera general. Este dato de 0.2% en ventas a unidades iguales es el mejor en términos reales en los últimos 14 meses, de manera que la muy esperada recuperación económica parece finalmente estar en camino. Es tiempo de la primera pausa en Efecto Financiero. Les recuerdo que hay redes sociales arroba efecto-financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos de inmediato. ¡Gracias!